Buena para Ibarra Martínez, rimas de cabeza, gol, gol de Tati Gol Del Girona, Tati, castellanos El cabezazo de Tati al fondo de las mallas En la segunda acción, en la segunda jugada de ataque El cabezazo del mendocino, del jugador argentino del Girona Para bater a Loren y poner en ventaja al cuadro de Michel Once y medio, primera parte del Monteleve, marca el Tati, castellanos Girona 1, Real Madrid 0 Diga gol, no, diga golazo, aquí vemos la jugada Toca Romeu, fíjate el corte por dentro ahora Cuidado, cuidado Cuidado, se va el Tati, castellanos, se ha medido para el Militao Para venir el segundo del Girona Buena el juego me parece Gol Gol El del Girona Repite el Tati, castellanos, que le ha robado la cartera Eder Militao en el pelotazo arriba Se mide Tati con Eder Militao Se la lleva de nuevo Se la lleva de nuevo el mendocino para encarar al Unin Y el remate al fondo de las mallas En el 23, repite Tati, castellanos Segundo para el Girona Atención a este resultado Girona 2, Real Madrid 0 Salve de su campo, salve de su campo Uy, 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 Militao, Dios mío Militao no lo ha visto en ningún momento Uy, Militao, por favor, y el saque de banda Pero escucha, Militao, Militao no se ha visto en ningún momento Cuando se quiere dar cuenta Madre mía Qué desatención El Tati lo hace perfecto Mira que Militao está increíble Y pensé que a última hora se la podía haber recuperado Pero no, no Le ha faltado un gol a Marcos El segundo palo Vinicius Gol Sí, 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 sí Ha quedado así Ha quedado así Qué buen centro, eh Del Real Madrid BNBD Benche A los 33 de partido Con el centro medidísimo de Marco Asensio La posición de Vinicius Jr. Que habrá que revisarla Está bien, está bien Es el hombro Es Rodrigo el que está en fuera de juego Pero Bini, Bini entrando desde atrás Está perfecto Y bate con el cabezazo picado Casariga Gol de Bini Gol del Real Madrid 33 Segunda parte Primera parte del Monteliby BNBD Benche Girona 2 Real Madrid 1 Le ha desfistado la celebración Porque se ha quedado en un momento parado No sé si se ha ido por fuera Y el que tiene su guerra Él con la afición Se ha quedado parado Gol de Girona, Hat-Trip, Tati Castellanos Primera jugada de la reanudación, primera jugada de la segunda parte por banda derecha, viene el centro Y en el área del Real Madrid, el único que está atento para el remate es el Tati Castellanos Repite el argentino, Hat-Trip para el Tati Castellanos El Monteliby, primer minuto de la segunda parte, Girona 3, Tati Castellanos 3, Real Madrid 1 El gol ha sido otra vez una jugada elaborada, banda derecha, muy fácil Cuidado con el remate, gol, 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 gol Gol de Girona, póker del Tati Castellanos El saque de esquina en corto, todo el mundo parado, balón al área, remate de cabeza del Tati Castellanos El cuero dentro, lejos del alcance del UNED, póker del Tati Castellanos Cuatro del Tati, cuatro del Girona, el Monteliby, minuto 62 de partido, Girona 4, los cuatro de Tati Castellanos, póker del Tati, Real Madrid, Zunota 3, Lugar Vázquez, gol, 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 gol Gol del Real Madrid Lugar Vázquez Mariano con Vinicius sobre el fondo La maniobra de Vinicius, tocando atrás, en paz en la línea mortal La llegada de Lugar Vázquez, balón al fondo de las vallas 84 de partido Marca Luca Rázquez Girón a 4 Real Madrid 2 No sale el balón No sale Están reclamando que había salido Yo creo que no sale Es un golazo, hombre ¿Cómo va a salir ese balón? ¿De qué? Impresionante Vinicius, impresionante Qué bien viene Qué bien viene Qué bien viene Este es el Vinicius Que queremos ver Este es el Vinicius De los primeros 35 minutos de partido De esas fueron Efectivamente La primera partida Hizo varias de esas Y ya tiene que venir un lateral A meterse la posición Del delantero centro ¿Verdad? No, no, no